Hoy estamos en Visionarte, en sede Candelaria, estamos felices en todos los rubros cubiertos, pintura, canto, instrumento, danza, danza urbana. Yo toco el instrumento del acordeón y voy a presentar el día de hoy dos temas. Esta propuesta me parece muy buena para incentivar a los niños que quieren participar para poder más que nada demostrar su talento. Es una linda propuesta para Candelaria, para todos los chicos que tengan alguna oportunidad. Nosotros vamos a estar evaluando en primera instancia el don aire. ¿Qué es el don aire? Es lo que el chico trae nato. De chiquita iba con una amiga a ballet y me encantaba mucho porque yo hacía piruetas y casi me enseñaban a hacer piruetas. Yo hacía tiktok en mi casa y hacía muchas cosas. Y nos vinimos porque amaba bailar y cantar y teatro, así que es la única propuesta fuerte y seria que vimos, nos vinimos. Yo desde la parte coreográfica, digamos, de profesor de danzas, voy a estar evaluando más que nada la técnica de los niños y cómo se desenvuelven en el escenario. Yo vine a mostrar el baile. Yo a mí me gusta bailar desde que soy chiquito. Y danza urbana, reggaetón, trap. Acá en Candelaria no tenemos instituciones educativas donde él pueda practicar lo que le gusta, entonces, bueno, le pareció que era una buena convocatoria. Y bueno, como padres venimos a acompañarlo para que haga algo que le guste, que le divierta. La parte que me toca a mí por ahí está de la expresión artística, cómo se manejan en el escenario, el canto, la afinación. Tengo la posibilidad, nunca estuve en nada parecido y como me gusta cantar, canto, toco la guitarra, se me dio una oportunidad linda para aprovecharla. La verdad que me parece algo fantástico, que justamente a veces los padres que tenemos chicos que se destacan en algo, necesitamos siempre que haya un apoyo de este tipo. Porque quiero aprender a mejorar a cantar y quiero saber si puedo llegar más lejos con el dibujo y mejorar las técnicas que tengo. Muy bueno, muy lindo que pueda demostrar lo que aprendió desde chica, canta y dibuja siempre, es de familia. Y bueno, lo quiere demostrar, le gusta participar. Primero, lo principal, las ganas, las energías que tenga de lo que le apasiona y lo que le gusta, porque más que nada, más allá de lo técnico, lo más importante es que les guste lo que hagan y que tengan la pasta necesaria como para animarse a disfrutar lo que es ser un artista. Tengo siete años y vengo a aprender a dibujar. Me gusta dibujar paisajes. Hoy he dibujado una rosa que me sale muy bien. Me parece muy importante para los chicos, porque acá en Candelaria no hay tantas oportunidades, digamos, para que expresen su arte. Quiero agradecer al Parque del Conocimiento y a Visionarte por esta oportunidad que le están dando a todos, no solo a mi hijo, sino a todos los chicos, de desarrollarse en esto que es el arte y la cultura, que es tan importante. Mi talento es cantar lírico. Bueno, yo canto todos los géneros, pero donde mi voz suena más fuerte es el lírico. Agradezco mucho esta oportunidad de Visionarte. Una puerta gigante y fantástica que se abre y bueno, poder lograr también que él quiso y aceptó es algo hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias!